Padres de familia del Jardín 1131 del sector 3 de Justicia, Paz y Vida vienen desarrollando una protesta completamente incómodos ya que una de las barandas, uno de los cercos de la loza deportiva ubicada aquí en el sector 3, ha caído hace días atrás. Esto ha originado y origina un peligro en general para los niños de 3, 4 años quienes estudian dentro de este jardín. El municipio del Tambo habría tenido conocimiento del hecho desde gestiones anteriores y hasta el día de hoy no hay ningún trabajo, ningún accionar por parte del municipio del Tambo. Yo pude entrevistarme con el mismo alcalde, Aldrin Zárate, pidiéndole de repente estas cosas, lo que estaba sucediendo, de las cuales nadie nos ha oído. Si le hemos pedido acá a la jueza del sector de acá de nuestra jurisdicción, tampoco nos ha hecho caso. Acá los vecinos hemos tratado, imagínate, mira cómo se cae esto, no solo esto, el otro. Yo estoy acá con fotos, nosotros nos hemos presentado, acá está todo lo que de repente hemos llevado un documento, pero de las cuales nos dijeron que tenía que ver defensa civil. Defensa civil nunca, nunca se ha acercado. Y ahora esto ya, mira, ha caído, ha podido pasar a mayores, porque ha caído momentos antes de que nuestros niños salgan de repente del jardín. De repente las autoridades hemos pedido muchas cosas, como el señor Ángel Unchupaico ha venido, ha ofrecido hasta un techo. Nuestros niños están en un abandono. Nuestro techo gotea. Hemos pedido muchas cosas, pero las cuales sí, sí han venido y se han hecho que de repente uno se les dé algo y hasta el momento, nada. Ahora no solo esto, el otro lado está igualito, solo está amarrado con alambre. Y este es un parque, mire, frente a nosotros. Nuestros niños transitan por este lado. Esta es una loza deportiva, donde de repente ahora, cuando se cae esto y esto puede pasar a mayores, ¿qué estamos esperando? Todavía llamar a la prensa para que alguien nos escuche. Que sí, que cumplan su palabra y que vean las necesidades de muchos jardines, cómo está en un abandono. Este jardín ya este año se ha goteado, gotea todo nuestro techo, gotea y se han mojado documentos de nuestros niños. O sea, ¿dónde están nuestras autoridades? Que nadie se preocupa por el abandono. Nosotros con nuestras propias manos hemos tenido que trabajar, señores. Miren ustedes las bases, la base de estos parantes completamente oxidado y yo habría ocasionado que este cerco cayera el día viernes, tal como los padres de familia han mencionado. Miren los alcohólicos, nadie se preocupa. Va a ver usted ahorita en la esquina lleno de alcohólicos. Miren nuestra puerta, nuestros niños están viendo prácticamente, disculpe, besándose a las borrachitas. Hay mujeres que son alcohólicas con los alcohólicos acá en nuestra puerta. Y Serenado del Tambo, ¿no llega hasta el lugar, señora? Viene un momento cuando se le llama, señor, mire esto es hecho, pero aquí, aquí en nuestras puertas, aquí toman los alcohólicos, ahí está, miren.